No soy, no hay yo, siempre somos nosotros La vida es otra, siempre allá, más lejos Si soy un poco tú, y soy un poco yo, acabo siendo tuyo La mezcla de los dos, ser tú al igual que yo, quisiera ser tuyo Ser tú, ser yo, ser tuyo De un poco tú, de un poco yo, ser tuyo Primero escribes tú, después escribo yo, el verso es tuyo Al verte siendo tú, quisiera serlo yo, por ser así tuyo Ser tú, ser yo, ser tuyo De un poco tú, de un poco yo, ser tuyo Tuyo, tuyo, tuyo Tuyo, tuyo, tuyo Tuyo, 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 tuyo Tuyo, tuyo, tuyo Cúmulo de ti y de mí, síntesis de tú y yo, quisiera ser tuyo Si solo cantas tú, si solo cantas tú, y encima canto yo, el canto suena tuyo Ser tú, ser tú, ser yo, ser tuyo De un poco tú, un poco yo, ser tuyo Tuyo, tuyo, tuyo Tuyo, tuyo, tuyo Aquí levanto el puente tuyo, pues voy directo a estar intuyo A donde yo soy, tú somos nosotros, al reino de pronombres enlazados Ser tú, ser yo, ser tuyo Ser tú, ser yo, ser tuyo De un poco tú, de un poco yo, ser tuyo Ser tú, ser yo, ser tuyo De un poco tú, de un poco yo, ser tuyo Tuyo, 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 tuyo Tuyo, tuyo, tuyo Tuyo, 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 tuyo Gracias por ver el video.